Definitivamente la inteligencia artificial ha llegado a transformar la vida de las personas, las empresas y la comunidad. ¿Qué apuesta hace Google ante esta tecnología? ¿Cómo podemos asegurarnos de que sea útil y seguro para todos? Yo soy Alexa Orozco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. El desarrollo de la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Para darte más detalles debemos entender qué es la inteligencia artificial. Es un campo que combina las tecnologías de la información y los datos o Big Data para permitir resolver problemas. ¿Te imaginas poder generar una lluvia de ideas a partir de un texto con inteligencia artificial en Google Docs? Otra de las funciones que ofrecerá Google es crear videos, audios y hasta imágenes con inteligencia artificial, que podremos incluir en Google Slides. También tendremos la posibilidad de generar correos electrónicos completos en Gmail basados en breve información aportada por los usuarios. Por ahora Google no ha mencionado la fecha en la que podremos disfrutar de estas funciones, ya que continúan haciendo pruebas con un grupo en específico en Estados Unidos. Esperamos pronto disfrutar de esta inteligencia artificial de la mano de Google. No olvides seguir nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.